He comentado varias veces en este podcast que las épocas de vacaciones son las que generan más potenciales habitantes del mundo rural. En este episodio te hablo de este fenómeno que se genera año tras año. De todas estas personas que tras pasar unas vacaciones en el campo se convencen de que quieren pasar de ser visitantes a habitantes, que quieren dejar de una vez la ciudad e irse a vivir al campo. Si te ha ocurrido esto alguna vez, este episodio te interesa. Quédate un rato conmigo y te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel Sanes, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de dos décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo. Y también te cuento cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión, con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo. ¿Por qué no? Por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Visitar un lugar en época vacacional y enamorarse de ese lugar, del pueblo, de la zona, del paisaje, del ambiente, es normal. Hay incluso quien tiene casa familiar en un pueblo y va cada verano y cuando acaba las vacaciones siempre se plantea lo mismo. ¿Por qué no me vengo a vivir aquí al campo? Y es una buena pregunta, pero siempre digo que hay que plantearla en profundidad, no quedarse en la superficie. Mira, la primera pregunta que planteo en el curso online Prepárate para irte al campo, el que tengo disponible en mi web, esa pregunta es ¿qué es lo que más te gusta, lo que más aprecias de tu vida actual? Del lugar donde vives y de lo que haces normalmente. Y esto es algo que suele chocar a muchas personas porque lo normal es centrarse en lo que quieres conseguir, no en lo que ya tienes. Se supone que lo que tienes no te gusta, quieres conseguir otra cosa. Pero créeme que es importante porque te hace pensar en lo que tienes ahora, te hace analizar realmente cómo vives ahora. Hace unos días hablaba con una persona que vive en la ciudad, que le encanta salir siempre que puede al campo y que se plantea, se ha planteado muchas veces irse a vivir a un lugar diferente. Y entonces le hice esa pregunta ¿qué es lo que más te gusta, lo que más aprecias de tu vida actual, del lugar donde vives y de lo que haces normalmente? Espera, antes de continuar, si te interesa todo este tema, te invito a suscribirte a mi lista de correo porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos también importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí. Así es que si te interesa, suscríbete. Entra en de la ciudad al campo punto com barra me suscribo. Además, solo por suscribirte te vas a llevar un regalo. ¿Cuál? Entra y lo verás. Bien, pues le hice esta pregunta a esta persona y la dejé ahí, que lo pensase. Bueno, pues al día siguiente me dijo, ¿sabes qué Raquel? Pues que no está tan mal la vida que tengo. Vivo en una casa, tengo una terraza, un patio, que está bien. Voy a trabajar en bicicleta y además durante gran parte del trayecto voy viendo el mar. Menos cuando llueve, claro. Entonces tengo que coger el coche, me pego una hora y media en el coche, en fin. Esas cosas que pasan en ciudades donde no suele llover y cuando llueve pues se monta el caos total. Pero bueno, me decía eso. Dice, practico mi deporte favorito y tengo un grupo de amigos desde hace unos años y me lo paso muy bien con ellos. A apenas 100 metros de mi casa tengo bosque, donde suelo salir a pasear con mi mujer o a correr, porque es una zona de la ciudad que la verdad es que no se llegó a urbanizar nunca y ahora ya es zona verde. Dice, además, siempre que podemos nos vamos a pasar unos días al campo a lugares diferentes. La verdad es que pensándolo así no vivo tan mal. Esto es un ejemplo real, no me lo estoy inventando. Quizá no sea tu caso. Hay cientos de miles de personas y de circunstancias diferentes. Pero teniendo en cuenta, como comenté en el episodio anterior, de que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, por el momento, de que tomamos decisiones impulsivas porque algo de nuestra vida no nos gusta, de que tendemos a romper a lo bruto antes de analizar. Pues mi recomendación siempre es tomarte el tiempo suficiente para analizar. Por supuesto no quiero quitar a nadie la idea de irse a vivir al campo, ni mucho menos. Al contrario, mi proyecto va precisamente de esto, de cómo dejar la ciudad e irse a vivir al campo, pero con conciencia, con una planificación, con una visión, con un proyecto detrás. A la brava lo hice yo hace 23 años, pero también tenía 23 años menos. A lo lo loco, a la brava lo pueden hacer personas jóvenes que lo tienen todo por hacer y los mismos se pueden ir al campo que irse a viajar por el mundo. Pero hacer un cambio de vida con más edad, con más responsabilidades, con más miedos, con más bloqueos mentales, no es tan fácil. Y hay algo más, hay un gran peligro hoy en día que es fijarse en la vida de los otros. A ver, esto es algo que ha ocurrido siempre, pero hoy en día a través de redes sociales nos muestran vidas fantásticas en cualquier lugar, nos muestran vidas fantásticas en el campo. Últimamente he visto muchos vídeos del tipo, mujer sola reforma una casa totalmente en un año. Y te lo muestran en un vídeo de 10 minutos y te lo crees, pero no siempre es verdad. Si conoces el tema, si sabes cómo va lo de reformar una casa, si lo has vivido, si lo vives, te das cuenta de que no, de que hay mucho rollo. Mira, no hay recompensas inmediatas, no hay éxito sin esfuerzo, no todos los días son maravillosos, vivas donde vivas. Ninguna vida, ningún lugar, ninguna persona es perfecta. Todo tiene sus momentos buenos y malos, porque eso es la vida. Y parece que estamos tan pendientes de vidas ajenas, de estímulos externos, que se nos ha olvidado pensar por nosotros mismos y en nosotros mismos. Estés en la situación que estés, tengas la vida que tengas, si quieres hacer un cambio, adelante. Es posible, siempre, a cualquier edad, pero primero reflexiona. Hazte las preguntas correctas. Coméntalo con personas sensatas. Si te pasa por la cabeza irte a vivir al campo, piénsalo. ¿Quieres seguir siendo visitante o quieres ser habitante? Te invito a que pienses por ti mismo y a que reflexiones sobre todo esto. Si necesitas apoyo en ese proceso de planificación de un cambio de vida de la ciudad al campo, por mi parte, te ofrezco, como te he comentado antes, el curso Prepárate para irte al campo. Un plan realista para irte al campo, quizá en menos tiempo del que te imaginas. También te ofrezco otros servicios premium. Tienes la guía tu lugar ideal en el campo. Una guía básica y súper asequible con la que vas a tener una idea muy concreta de cómo encontrar tu lugar en el campo. Y también tienes mi servicio de consultoría, tu plan. 60 minutos de videollamada cara a cara conmigo para centrarnos en tu caso, resolver dudas, aterrizar ideas y trazar planes concretos. Te dejo aquí todos los enlaces para que te lo mires por si te interesa. Espero que este episodio te haya resultado interesante. Te animo, como siempre, a dejarme tus comentarios, a participar, a compartir tus dudas, historias, consejos y experiencias. Si te interesa el tema, te invito a suscribirte a este canal desde donde me escuches para no perderte los próximos episodios. Igualmente, como te he dicho hace un rato, te invito a suscribirte a mi lista de correo para que puedas recibir cada semana esos emails que envío a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos también importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí. Así es que si te interesa, ya sabes, suscríbete. Entra en delacidadalcampo.com barra me suscribo. Te vas a llevar un regalo solo por suscribirte. ¿Cuál? Entra y lo verás. Nos vemos en los próximos episodios. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.